¡Suscríbete al canal! 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 La ciudad y el radio Es lo que seguiré buscando En esas tierras la perdida Decir tan claro Cuéntanos Y amar sin carna Morería Y a veces Tu agencia Es solo Tu carita Morería Por amar Quería buscar Ganar No hay perdones Más por mi escalante También a Dios Tú serías A ver si tú No hay perdones 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 No me hable, yo por eso me enamoré, si en todas maneras, y en medio del corazón, en tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos de calor, de los sobrantes ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca y en tus panadas, de mieles y en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu lodo, brazos y pleno, con tus lágrimas y dos, me muero. ¡Ahora, amor! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, chiquita! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!